continuamos con la comida de la mona y el toro siloé hoy domingo 5 de febrero 1023 mona que está preñadita y ella con el toro siloé que está al fondo son los ejemplares del museo popular de siloé el toro está que nos abandona nada que se va y nosotros continuamos con estos vídeos de siloé siri ted en youtube